Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a Rofervigo, a la presentación de la nueva Nissan Tone Star. La línea es una línea que Nissan cada día la cuida más, muy japonesa, con muchos detalles. Interiormente, como podéis ver, una de las grandes cualidades es el espacio. Un coche muy espacioso, de hasta cinco plazas, con un maletero que podemos abatir de forma partida a los asientos, con que lo podremos meter cualquier ocio que tengamos, tabla de surf, una bicicleta. Está con una seguridad de un turismo, muy por encima de lo que suele llevar, tanto en aplicaciones de conectividad, con el app CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, como sistemas de seguridad, como el cambio de carril, freno de emergencia, y todo lo que hoy en día lleva un coche, como tenemos en el resto de la gama. Con una gama formada por variantes furgón y combi de pasajeros, la nueva Nissan Tone Star está equipada con el reputado motor de 1,3 litros, que ofrece eficiencia y potencia a partes iguales. Con una potencia de 130 caballos y 240 Nm de par, este motor proporciona potencia suficiente para el trabajo diario y una gran solvencia en carretera para los desplazamientos de fines de semana en familia. La versatilidad de la Tone Star se extiende a la versión combi de pasajeros, diseñada para ayudar a los clientes particulares a combinar los desafíos de un estilo de vida activo con las escapadas de fin de semana para realizar largos viajes de aventura con la familia o amigos. Ofreciendo una habitabilidad líder en su clase, la nueva Tone Star combi de cinco plazas cuenta con el mayor espacio para las piernas y la mayor altura de los hombros de su segmento. El vehículo también ofrece una gran accesibilidad, con puertas delanteras que se abren casi 90 grados y puertas traseras deslizantes que ofrecen un fácil acceso a los asientos traseros. La Tone Star está equipada con reconocimiento de señales de tráfico y los asistentes de cambio de carril, de remolque, de arranque en pendiente, contra el viento lateral y frenada de emergencia.